La miga transformacion wey Ya no, es que ya entra el vato con pincarilla de idiota wey Eh wey, un asteroide se dirige hacia la tierra y podria impactar en septiembre wey A la verga wey Ya se wey, de hecho esta chido ese pedo Ya se wey Se crea el nuevo fallout Como me afecta eso en mi rango competitivo wey Es lo que me pregunta wey Cuando este cayendo yo voy a estar aqui Competitiendo wey Para ganar mis armas doradas Que representan No que el armo wey, sino que jugue un chingo wey Que jugaste al cansancio wey Si wey Vamos a jugar tan rapido Pues si wey Me parece Hola Que pedo Hola amigos Que juguen Que juguen Overwatch Mi hermano Tiene la suerte de no trabajar y ganar dinero Pero no, yo si Yo si Pues que la suerte de los fios la quieren los feos wey Y en el momento comiences Prensí A la vez Yo soy un chico Que bebe La verdad es que La verdad es que El equipo de Jampro wey Le paga a Raul por respirar wey Ta bien Que por ejemplo Hay un jale wey Y el trabajo se divide en porcentajes Y el porcentaje de Raul es Es nada mas wey Ya quisiera ser el wey, yo wey Ya se wey, un chivato wey Yo me lo estoy pelando todo el pinche día wey Desde que terminamos de tragar wey hasta ahorita Estoy editando un pinche videito de mierda wey Con madre wey Es que la suerte de los cuaroferos Lo decían los cuaro huevos wey Y ojalá no ve perras horas wey Y nada más abro esta mierda wey Y este bato jugando over wey chivinos chingo wey Jajaja ¿Problem? Si wey Y ya se le asignó su trabajo o todavía no? ¿Ya que? O sea tiene asignado su trabajo wey o todavía no? No wey es que nunca se le asignó un trabajo wey Ah pues entonces no hay que quejarse wey Si wey No no no, el pedo es que si recibe el dinero wey Pues si wey pero si no le asignan a holly wey pues Eh pues yo no soy el lider wey ¿Quién es el lider? Un papá wey Ah entonces tiene un favorito Jajaja Pues se puede ser si Pues ni pedo wey Te tocó ser el mayor Si wey Si wey El que hace todo Ay no esta bueno wey A la verga bloquee 50 Ya esta wey sores Bye Y termina el trabajo estupido Trae el puto chango Che no va a poder usar la sombra aqui wey Ay wey Muy cagones El bastion wey El bastion wey esta cagando le La estaca wey La estaca wey La estaca wey Esta parece trago Cármate cálmate no 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 a ver va, estaba 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 en el back chinga madre ehh que es hijo puta madre cabrón las putas cámaras ae 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 mueva la pinche carga wey a huevo Llegas justo a tiempo ¡Ay cabrón! ¡Wow! Bien wey, bien, bien, bien El chile este es un chile este wey Nooo Corte, corte, aprovechando A la verga A la verga Vamos, vamos, si tu puede Que necesitamos el chile este A ver que vengan wey Vamos, vamos, vamos Que buena wey Se me mori wey, pero pues Se me mori de esta libre casa No puedo creer mierda Vamos, vamos, vamos Péguense, péguense, péguense Y no se paran de ahí wey La huevo, huevo el chaco Ya no esta el chaco Mientras camarar wey me estan Me estan jodiendo wey Ah pincho de amigo tomaste wey Quieres ganar va wey Wey si wey siempre De lejos tu pincho madre Vamos, vamos Hazle pincho de carga Muévete El chango esta arriba wey, tío Si El chango El chango me da ulti gratis wey El chango esta adentro wey No Andalo con nuestro chango Wey apenas de ayudarte wey Como es que se murio el solo wey Por la explosión no? Si wey Está bien wey El chango me da ulti pincho chango No wey, ahhh la verga pincho porra wey Si me metré esta molestando demasiado wey Si me metré esta molestando demasiado wey Puches torretitas que cagaleras Cuidado 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 Aguas aguas El chango no wey No por su ultima oportunidad wey Quier Ah chingada Me están curando con madre wey Me están curando con madre wey Yo se wey Va a ser cabrón Ah si esta parado la moira wey Ah esta escribiendo wey Se me hace Mira wey si me calma en 10 segundos Voy a un desmadre wey Pues dale en corto Ahi voy Vuela, 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 vuela Rápida wey ¿Dónde te fuiste? Te fue el área mas larga wey Que buena wey Que buena wey Que buena wey Chingate el mono, chingate el mono Vamos, vamos, vamos Tu ayudas con las terretes David? Si wey Tu vete adelante, tu vete adelante Aguas, estoy bien este puto wey Aguas No mames, me dejaste wey Que pedo Yo wey estoy al lado de la pinche carga wey No mames wey No hombre wey Yo me estaba haciendo para atrás para levantar la bomba wey 1 0 Switch inside Puta madre ¿Qué falta wey? No Solo un tanque me voy quedan wey Uno que tenga escudo wey, preferencia Pues el, el trinjar wey Pues si, otro Es que sabes que wey Es que sabes que wey De hecho es verdad lo que esta diciendo este vato Que wey Que wey Que la ana wey Si cura Pero esta curando mas la moira wey La ana se esta dedicando mas a atacar wey Osea la ana cuando ataca esta chida wey Pero Pues ahorita en este momento es mejor que cure wey Pues si wey Que sabes que debimos haber hecho wey Que debimos haber hecho un pinche triple atanque Cuadro triple atanque wey La pasada Si wey Pues si wey De hecho 5 4 3 2 1 Atakers 5 Que no pasen de aqui, que no pasen de aqui, vente wey Que no pasen de aqui, que no pasen de aqui, vente wey Tu cubra y yo disparo wey Es que esta el pinche bastion wey Pinche bastion caga mucho el palo wey Pando Ya dejo me mataron Pando Pues si, el chile si Si, el chile si Si, el chile si Si, el chile si Caral Caral Ni no ve? 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 Estás cagando muchísimo ese bato, wey. Con dar la combinación con la oriza, wey. No se, no se, no se. A ver wey, en el final. Focos, el que veo es el que carme los batidos ya lo empieñaron, wey. Esta vez mamón porque le dan vida, wey, escudo al vato, wey. Ay, wey, no mames, wey. Luego todavía le administraron el nano poder, wey. Nah, no hay nada que hacer, wey. Ya, al chile. Wey, llega, se te mata, wey, el vato, wey. Puta, ni hablar, wey. Fue la verga de aquí, vato. Oh no. 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 No puedo, la que sigue No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo El Juan Fist No quiero ser el puto pringao que le ha reventado la cara Puto pringao Pónganse atrás de esta morra, güey, para que sea como el meme de la morra que está sentada y hay negros detrás de ella Ah Aquí no sé dónde están los carros, güey Vamos a matarlo, vamos a matarlo Bueno No, güey, aquí no hay carros Es otro La verdad es que no me acuerdo, güey No, aquí no es Creo que sí es este, güey Sí No No me acuerdo, güey Ni yo, la verdad No es que no está en tu malo No es que sea No es que sea Sí ¿Sabe? No es que sea La cachepurra Ah, vienen por venganza güey, la mercy Ah, por venganza DJ Snake, está jugando el DJ Snake DJ Khaled Ahora sí güey Flaques empezó a comenzar a jugar Overwatch, empezó a comenzar Nomás dile que yo nomás estaba aquí un poco confinante con sus manos completas De que Flaques empezó a jugar Overwatch, le voy después de jugar Overwatch Le dije, tú has dejado Estoy con el Bitcoin y dice que le cagas ni pedo para la otra ¿Le puse eso? Y lo más chido es que el vato no puede observar tu partida De hecho si puede güey, la estoy transmitiendo Oh, mierda Es que las competitivas no se pueden observar Las puse en YouTube, en YouTube se ven más chidos Quien vergas es Bitcoin, dice el vato No sabes cuándo vas a decir un comentario inapropiado Sí güey, de que no güey Veo, veo, veo Veo porno de familias ¿Te acuerdas? Sí güey El porno de familias Esto es la mamaba de ese güey Sí güey ¿Quién te pasa? La velarda güey ¿Quién más güey? Vamos pues nada más él Nada más güey fue el único que lo dijo güey Yo no dijo eso güey ¿Quién más podría decir? ¡Ah! El Flav que dejó de jugar Overwatch Es aguito güey No me gusta esta de papilla gustativa Nos la estamos adentrando Qué chica comparación güey Sí güey Ah chinga La meina más la está cagando güey Poniendo en hielo La está cagando para ellos mismos güey Me voy a poner también de papilla güey Ah chinga se quedó arriba esa mierda güey Ah chinga se quedó arriba esa mierda güey Está bien está bien está bien Está bien está bien está bien Entren Yo traigo la mía güey Noooo No, 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 no! No, no, no! Pfff Aguas, aguas Cuidado con el docebol ¿Quién es el Reaper? Ustedes Ganen, ganen Yo aguanto aquí a estos vatos ¿Dónde está el Hanzo? Se me fue Estaba arriba ya Cuando hiciste el ulti La mella se iba a ir corriendo Me la jalé y te la puse al lado Que se muriera Si, si vi Si es la jugada La partida sale bien chida Que las vas a estar matando y nada más de la nada Se te va a parar Yo te digo cuando entres ¿Crees que puedes distraer al Reinhardt? Si, déjame ir por lado Trata de hacer que no se pueda cubrir No hay problema No hay problema ¿Tú me dices cuándo? Voy a hacer que se voltee para acá Ok Jalalo con el gancho si puedes Calmate, calmate Estaba escondido ¿Dónde están? ¿Se murieron o qué? Mato a Junker No hay problema Mato a Junker Mato a Junker Mato a Junker Mato a Junker Mata a Junker Mata madre se mueve lo pinche muy bien. Dragón. Entiendo por qué la gente en los juegos cuando le disparan salta como pinche loca, wey. No hay otra vez, wey. No, me morí, wey. ¿Cómo, cómo? O sea, te empiezan a disparar y empiezas a saltar como idiota, wey. Ah, en el juego, o sea, no es la vida real. No, en todos los juegos, shooters, wey. Sí, ya, ya. Sí, güey. Pues la lógica es que te van a atinar menos, wey. Sí, güey. De hecho, si en este juego te pudieras tirar al piso, wey. Todo el mundo haría eso, wey. Como pinches abdominales, wey. Que nomás tirandos al piso. Como el Mangrins. Para el Chile, eh, a ver. Voy a tratar de peinarme al Reinhardt, wey. Pa' que te abiertes el ulti, wey. Y nadie te estorbe. Uy, qué buena, wey. Qué buena. No, no, no. Oh, me congeló. Ya, me tienes ulti. No, wey. Pues me queda el mío, wey. Creo. A mí todavía, ya, ya. Yo ya tengo el mío, wey. Me queda 3% pa' tenerlo. Necesito el pinche tanque, wey. Te voy a tener un minuto, wey. Ay, ya se murió, ya se murió, me pedo. Ay, wey, la pinche mene. Es que se me ataca, wey. Ah, qué buena, wey. Oh, no se murió nada, wey. Qué mamá. ¿Cómo la pararon? No sé, wey. Yo la vi bien sabrosa, wey. Se me perdieron todo, duro. Aguas, no se metan. Lucio, 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 Lucio. Uy, putejo. Casi la cago, wey. No, wey. Ah, pinche mene. Ah, ya vale, merga. La misa le está fletando chido, wey. El glitch, wey. El glitch, wey. Glitch, wey. Eh, pero si lo tenemos, no los borro. Yo no lo he visto, wey. No, yo no lo he visto, wey. Tampoco, wey, de hecho. Yo nunca lo tuve, wey. A ver, wey. Inception, wey. Sí, wey, pero el vato no se conecta ya hace un mes, wey. Hace un mes que no bailó el muñeco. Se murió el vato, wey. De coraje, wey. Se murió de coraje con el flaket, wey. O tal vez ya lo deportaron el vato. Como si no pudiera jugar en México, wey. ¿Qué tal? ¿Quién dice que no está en México, wey? Sí, wey. Tal vez no puedes jugar en la prisión federal, wey. Sí, exacto, wey. En la migra. ¿Te ves permitido jugar en la migra? En la prisión migratoria, wey. Que el general Stevenson no te prestó su compugamber. ¿Qué hacemos, wey? ¿Nos quedamos aquí? Ganar, wey. Hay que ver quién vivirá. Tienen un pinche marrano, wey. Y un pinche hamster. Una maya, wey. Reinhardt. Con... Está bien, wey, no tienen maya, wey. No sé qué es. Ya ganas que no estoy maya, wey. Y yo no he brillo, wey. Está mal. A lo mejor me vuela, wey. Sí, es la pinche marrano, wey. Oh, ¿cómo hizo eso, wey? Estos morros, wey. Upto, wey. Pinche ratón, cómo es bueno para escapar, wey. Mátala, puedes tónde con el Reaper, wey. Sí, ya sé. Mataste al Reaper, wey. Ya, ya, ya. Muerto. Puta, wey. No hubieras ido, wey. Ya, no tenemos tanques. Ah, no, pues el vato me llevó, wey. Está bien, no. Me arrastró, wey. Están entrando, están entrando. Voy, voy, voy para allá. Van a esperar a los demás. Ya tengo el ulti, como quiera, wey. Está bien, ya. ¿Quién más lo tiene? Al David, con madre. Ah, bueno, ya no. No, era el otro ulti, wey. No, era el otro ulti, wey. Es que el otro ulti reacciona más rápido que el mío, wey. El mío tiene un chance de levantarse. Ah, wey, pero el Reaper va a venir primero al último. Así es que vienen todos los puntos, wey. Hay que tronar el escudo de la Brigitte, wey. Reaper a la izquierda, wey. No veo a nadie, wey. No, no me lo ha aplicado. ¿Hay mucha gente? ¿Hay mucha gente? ¿Hay mucha gente o no? Al parecer no. Esos fueron, wey. Esos fueron. Sí, wey. Está bien, está bien. ¿Qué pedo con el Reinhardt de ellos, wey? Nada más está parado. Sí, wey. Sí, 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 sí. Uy. Qué buena, wey. Ay, wey. ¿Se metieron? Sí, aguantan. No, me revivió. Me revivió todo. Ah, pues no hay pedo. No, wey, me debemos usar el ulti, wey. Acabo con madre. No, 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 no. Me voy a pinchar, DJ, culera. ¡A huevo! Qué buena. Ay, wey. La vista es el Kiko, wey. ¿Ya se acabó? No. Sí, wey, ya. Sí, wey, ya. Ah, chinga. Ah, el play stealing, wey. Iba a ser esa, wey. Ándele, cabrón. Es que siempre, siempre que Reinhardt hace eso y alguien es un ulti así, se lo dan a Reinhardt, wey. La jugada. Sí. Ah, como que estoy bien buena, wey. Sí, es que estoy chida, wey. Ay, wey, 34, wey. 134. Yo también, wey. Caemos igual, wey. Ya no hay que perder el tiempo, ya no hay que perder el tiempo. Tiempo es oro. No hay que perder el tiempo. Ahora, entrando en el templo de Inglés. GG, corazón. Es que pusean el GG y un corazón, bueno, no sé que se pueda poner un corazón. No hay que perder. No, no hay que perder el tiempo. No hay que perder el tiempo, eh. Te he hecho porque la Brigitte tiene las cejas tatuadas como la ñora que vende tortillas en Apodaca wey. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es otro tanque. Ah, es tu. Y check in. Puffles, so messy. Rift time, ready to roll. Puffles, ice. Puffles, ice. Puffles, ice. No. Get through this. Nerf this. Check out. Ok. Eh, atrás, atrás, atrás. Chinga, me maté. Está bien, está bien. En cada cuando los pinches en Jettas usan el ulti, wey. Pero en lugar de salvarse... Más bien, en lugar de salvar a otras, se salvaran y son los dos, wey. Está bien, traigo el ulti. Yo no tengo ulti, lo acabo de usar. No, no, yo tengo... Ah, es el Danobust? Te lo puse. Pues si quieres, wey. Deja que me despierte. Ah, chinga de atrás, wey. La paz. No, no. No, no, no. No, 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 no. Si, va a ser elador. Mira, 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 mira. El este de Sarp, mira. Mucho malo. Finanzas. Es tu. Buena. Lo esperamos. Resparan. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nadie No hay nadie El chango, el chango, acá atrás El chango, acá atrás Me murió un corto Está por aquí el cojo Ahí está Uy, güey, me Igual, otra vez, güey Chango, atrás de mí, atrás de mí, me dispara, güey Qué buena, güey No avanzaron nada, güey Vámonos, triple tanque, güey ¿Tú crees? Yo es que... no sé No está mal, güey, triple tanque Yo le cuento mucho como tanque, güey Espera, igual así Ay, güey Ay, no, no No, ponte para el niño, ponte para el niño, güey Supone que no me entienden, güey Sí, ya sé Ahí ha pasado nada las notas están diciendo chistes de papás que lo vamos a amar No, 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 no. No, 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 no. No, no. Hey, David. Vente conmigo, wey. Vente conmigo, vente conmigo. Te aseguro va a tener pinche... Hoy jugué con el pinche marrano, wey, El otro marrano haciendo esto, ¿verdad? Me maté, me maté Por acá, por acá, por acá Está bien, está bien Está bien, está bien No, 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 no Me equivoqué y se lo pasé el pichón senyata, güey Ya hubiéramos ganado, güey, si hubiéramos movido la cosa esta, güey Ya hubiéramos ganado Regenla Regenla Ya, güey Calma madre No, 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 no Agreed Plus la granja Bueno, no, no, nunca Es un Fred Si No, 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 no Estaba, ni Tranquil Estaba Sant El Espalón Estaba 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 No nos damos cuenta que el enemigo no vendió acá De hecho Todo bueno Déjame ver una cajilla Me salió un bastión legendario ¿Cuál? ¿De madera? Está chido ese Bueno no Se llama antigüedad Creo que es la Contraparte de la de madera Me falta una caja ¿Vamos a jugar acá? ¿Hay competitivo? A mí todavía me falta una De capturar la bandera De capturar la bandera No nos agarramos esta bregaza Si ganamos Pues farmeamos ¿Ustedes siguen jugando confetibes? No güey No güey Güey no güey Sin cabrón güey la verdad Si no hubiera tenido que dejar el grupo ¿Por qué? Yo no me siento con gente que juega confetibes Yo no me siento en la misma mesa que ellos No me siento en la misma No me siento en la misma哈 ¿Cómo mita? No me siento en la misma ¿Han jugado este o que? Sí, güey. Con razón, tiene el rango, güey. Me salió la skin de Mei del evento pasado del año nuevo chino. Ah, ya sé cuál. Está chidilla. Está chida. Ay, mi gordita se ve bien jodida. Estamos de las que más cosas tengo, güey. Le compro todo, güey. Como... Las otras te dije, güey. Tenía como 40 ya que, güey. Vamos a atacar, vamos a atacar. Mejor no. Sí, sí, vamos. Dos, dos, dos. Ah, pendejo, pensé que era de zona, güey. Pues sí. Ah, necesito vida mucha. Corre, 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 corre. Cuidete, jodido. Corta, corta, corta. Voy, voy. Vamos a ver, chica, esto. Ay, me muero. Ya con eso, güey, ya. Aunque nos agorren nuestra bandera, chica. Está disparando, cabrón. La para, güey. De encima, güey. Toda tuya, güey. No. 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 vamos vayense 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 oh que buena güey hay que hay que ocupar tanto de nuevo hay que darme ah el otra igual güey detré de vida a la fara el luce se esta quedando pendejo güey de nosotros güey ni esta haciendo nada güey y se supone que es el chido güey para esto pero es que como sin el la estamos logrando güey si ya se, ah pero el bato esta curando bien güey ¡Cubran! ¡Cubran! ¡Tengo el ulti, güey! Los congelamos y... ¡Ah, ya viéndolo! ¡Echo! ¡Echo, vean! ¡Ya, güey! ¿Los mandaste tu ulti? ¡Sí, güey! ¡Sí, con madre! ¡Ay, qué fácil esto va a ver esto! Oye, amiga, ¿me puedes mandar por todos tus pies? ¿Por qué la gente trae de mameso, güey? No sé, güey, es que soy de raza, güey. Foto de tus pies, güey. Oye, tú una morra me dijo exactamente lo mismo, güey. ¿Que le mandaras fotos de tus pies, güey? No, güey, me dijo que sí podía oler me las patas, güey. Oye, güey, yo no le hubiera dicho que no, güey. No, pues no le dije que no, güey. Claramente, güey. Qué fácil estuvo eso, güey. Sí, güey, pobrecillos. ¡Oh, no sé si es mamón! ¿Qué, güey? Esta noticia, güey. Ay, Steve al Smash, güey. ¿Steve de Minecraft al Smash? Sí, güey. Vamos. Dice, ¡Bismolista mata a abuelita de un papá, güey! La pelota fue bateada por un jugador de los padres de San Diego, güey. ¡Qué mal pedo, güey! ¡Constitado, güey! ¿Pues qué? Que vayas a ver el béisbol, güey, y de repente te caiga un home run, güey, y te mueres, güey. Pero, pues, tal vez ganaron, güey, ¿no? ¿Chequé? De que no importa, güey, pues si ganaron, güey. Ahí te encargo la conciencia, güey. De que fue un cambio, de que fue un crédito para pagar, güey. Te cambió la vida por el juego. Es que ahí no creo que podría haber cargo de conciencia, güey, pues. Sí, 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 entiendo, lo entiendo. ¿Bateaste, güey? Como quiera, no. Sí, güey, se nos falta el difícil. La verdad es que sí, güey. Para poder batillado, güey, o no sé, güey. Imagínate, güey. Es que, ¿qué mal pedo, güey? Tu único trabajo es battear, güey. Y mataste a alguien, güey. Y no con el bat, güey. Que, oiga, pan, iba la primera, iba mi abonita. ¿Cómo se puede dar el juego? Qué culero, güey. Ay, no, hombre, hijo. ¿Cómo te lo digo, hijo? ¿Cómo es otra vez, güey? Así agresivos. Hasta que los batones ni se les ocurra venir, güey. Bien, poli de sierva. Oh, chinga, chinga, me mataron. A mí también, qué pedo. Hasta el fiche. El fichurra. ¡Ah, chinga! Ahí está. El fiche morano, muárate, güey. El fiche morano, muárate, no. El fiche morano, muárate, no. No. El fiche morano, muárate, no. No, chingada. Me mataron antes de poder. Un fiche morano, mi arroita. El fiche morano, muárate. El fiche morano, muárate, no. Corre, 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 corre Con una bandera que agarremos, güey, ya llegamos Sí, porque se empezaron a desesperar, güey Sí, güey Ah, ya está ya, ya está entregado Pusieron terrestres en la entrada de ellos, eh Corto Ya está ¿Quién eres, güey? Yo también, güey, cálmate Lo combinamos Sí Tiro porque yo no me quería Acá arriba, güey ¿Dónde están los pinches torretitos? Ah, f**k Ya que se junta el roll y me dices Vámonos, cabrón Güey, porque la Mercy no me revivió, güey Estaba atrás de mi cadáver Pues esa madre tiene un cooldown como de 30 segundos, güey Sí Sí, me mataron, güey Ya vi dónde están las torretitas, güey Está en el mural ¿Sabes qué estaría todavía más chido, güey? ¿Sabes qué estaría todavía más chido, güey? Que el Lever lanzar el ulti Y después yo, güey A ver, mate, ya lo tengo, güey Ya me lo tengo, güey, ya nada, güey, no más Y así mejor guardo yo el mío, güey Para cuando nos persiguen, para cuando nos salga, güey Dale Dale Uy, lo iba a usar, güey Pobre vato Dale, dale ¿Tú dices cuando, Ever? ¿Tú dices cuando, Ever? Es que no se está ocupando, güey No se está recargando, güey No se está recargando tampoco, güey Ahí, 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 güey Allá están, allá están No, no, llego, güey Dale, dale, dale Dale, dale, dale Yo caí mero, güey Ah, pero no, no, no Igual Si, no, no, no Si, no, no, no Si, no, no, no ¿Sabes qué, David? Se me hace que vas a tener que lanzar mejor tu ulti, güey Yo lo tengo Si, 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 ya lo tienes tú Yo lo tengo, güey A ver, no, es que no hay nadie, cálmate Es mero No se murió nadie, güey No Yo lo estoy extrayendo en su propia base, güey Pero ya me voy a morir, mejor me voy a la verde Ah, que mamá Ah, que mamá Yo tengo fuerte, víctima, yo tengo fuerte Yo tengo fuerte No, no, no No, no No, no Yo tengo el ulti wey Yo tambien no wey calmará A ver si le cubro el spinche Yo estoy disparando asi wey No veo que baje la vida Ulti 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 esa morra Ahí va el ripper con nuestra bandera wey Lo alcanzas no? No wey No no lo alcanzas wey Que perro wey Yo llego la pinche diva Me empujo un centimetro la pinche diva wey Con el centro wey canse Un texto Un texto ¡Suscríbete al canal! 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 Porque estaba atrapado con la concha de esta vez Me equivoco, no siento que has escuchado en todo el campo de batalla Ya, ya que para ti tengo lo ultimo aquí lo que tengo en esta vez Buena wey Ya, ya dejaselos wey No importa wey Peleo de banderas Pobre vato wey Es de los que creen que la bandera va a permanecer si el vato se va entre las paredes ¿Cuántos se necesitan para que te den rango en esta? 10 wey ¿También 10? ¿Cuántos tienes? No, pues estas en las primeras 3 wey A ver... O sea que le estamos campeando bien mucho a mi wey La verdad es que si wey Estoy chido esto wey porque puedes jugarlo sin... Sin el riesgo de perder nada wey Si wey Por diversión A ver, es playing for fun wey Otra vengo ya me estuvieron de rango También Mmmmm Mmmmm Merdo Merdo Yo también vi la noticia del asteroide Ya güey, nos vas a morir güey Pero la compartió Con aguas calientes, eso me hace dudar Yo vi que la compartió Pero History Channel Pero UK Que la compartió El de forma Que la compartió Nintendo UK Muy real Oigan, ya vieron una mamada Que traen aquí en la uni De que están secuestrando morras Sí güey, yo pensaba que hiciera verdad Porque la semana pasada sacaron que en medicina Cuatro güey, de un putazo Qué raro güey Cuatro güey, pues no mames Ni que fueran qué güey Sí, no, no, no Y luego era dos güey Pero luego ya sacaron que es puro pedo Pero la pregunta es ¿Por qué güey? Para qué No sé güey No, pues por like O por lo de siempre Nacer para que la uni empezara A tomar medidas de precaución O sea, de que No sé güey, como Transporte privado güey O un pido así güey O sea, está bien desde el punto Que pues yo se ocupo más No sé, seguridad y todo el pedo güey Pero manera Es que está bien mamón güey Es que está bien mamón güey Si hubieran dicho una persona güey Dos a lo mucho hubiera sido un poco más creíble güey Porque como quiera En realidad si te pones a pensar Ahí en Ciudad Universitaria Así que tú digas Seguridad, seguridad güey Pues nada más porque está el pinche campo militar A unos metros güey Pero en sí de que policías Nada más los pinches perros de las drogas güey Los dicen y nunca jalan güey En pinche filosofía Están a un lado los perros güey Y los matos se drogan ahí a un lado güey Nada más huele a caca güey Ahí de perro güey Sí, ya sé Sí güey Exacto güey Filosofía huele a marihuana y caca güey Pues sí, ya sé Y pedo David, ¿tú ya viste el nuevo Batlock? Que es como de robots güey De Royale que sacaron güey Eh, eh, no Pero es así como tipo Tiene estilo, ¿no? Como steampunk ¿Sí, no? Y uno que es Dorigi ¿Qué es Dorigi? Sí güey Sí güey ¿A bajarlo? Es gratis, ¿no? Sí, es gratis Sí güey Dicen que es una combinación güey Entre Black Ops 4 güey ¿Hatching Overwatch? Y Overwatch Sí güey Porque es que es un gran terror Pero tienes clases güey O sea, hay que sanador güey Caja, ¿neta? Daño y la madre Y habilidades Eso sí Sí supe lo de las clases Pero no Yo pensaba que se referían a clases Como Call of Duty De Que haces tu arma güey No, aquí son de que O sea De que personaje sanador Y habilidades Habilidades posibles Pues claro Esta suena chido güey Pues igual lo bajamos güey Nada más que tiene gráficos Bien mamalones güey A ver si lo corremos güey Jajaja Es todo en bajo güey Pues sí Como que quieras se ve bien güey Pichos juegos que Los pones todos en bajo Y se ve bien güey Como que quiera güey De hecho creo que este lo tengo en Muy bajo güey A ver Ah no lo tengo en alto Ah no lo tengo en alto güey Sí me quitaron a me No aplicaste la de No güey se me dormió güey A las partidas güey Por la Por la Por la Por la derecha No 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 por la acá güey Por acá Andale Hackealo Es todo güey Ya lo empine con eso güey Bombay que buena güey Atrás 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 Faltan los de atrás Hackealo la que cura güey Es que esta me atravesó esta güey A ver si puedes hackear al Reinhardo de Arellano güey O matarlo güey Lo que esta mas facil güey Sí Ya se murió no? Vamos que ya revivio el marrano güey Está hackeado el marrano güey Dale luego Yo le disparo para que me de ulti el vato güey Güey la recarga toda güey La recarga toda güey El marrano Niña ya un deseo Qué buena güey Cargatron bien corta . Güey . Güey . Güey que buena la del escudo güey ¿No eres tu? . . . Escolto Ya me, ya escapó, ya escapó No es serio el escudo wey por lo que veo El escudo, el transportador wey Si ya Bye wey Nooo Ayuda Yo tambien estoy bien empinado wey Ready to start with Blizzard Wey cuando dicen Blizzard wey me Me recuerda a la madre de los Como se llama esta? Si el Daily Queen wey El Daily Queen Si ya wey Es que me voy a poner a Pinche Joomran wey Se trata no fue de la salvada Wey va al rip, al rip Al rip, al rip ¿Qué hiciste? Madre wey El pinche Joomran me mato wey Y cuando me morí El vato cayó en mi trampa Y le cayeron las bombitas que salen cuando me muero wey No 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 Pinche Bastien Corta wey, corta Si alcanzas, si alcanzas Stop them Si ingresa Ah cabrón, que paso? ¿Qué es eso? Ahí se mete wey Ya se había salido wey Pero se salió dos segundos wey Ah sí? Estoy bien Está bien, cae una la traes hermano Ahí vienen por el lado derecho de nosotros wey Viene el Reinhard y el... Ay no sabía que podías jalarlo a través de la pared wey ¡Aguas! 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 ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Ay, güey! Hay un bastion detrás de nosotros! ¡No, por no se inclinar a nadie! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Sí, pero ahí están los bastos, güey. ¡Ah, puta mierda! Es que les falta daño, güey. ¡No se ve! ¡Ah, puta mierda! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Ah, puta mierda! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Oh, güey! No tenemos sanador tampoco. Bueno, mami. Ni tanque, güey. No, que pedo, la cague, güey. No, 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 no. Chingada, güey, lo usé. No creo que... Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chingado! ¿Qué pasa? La primera derrota, güey. ¿Simón? Normal eso, que ahora sí. Ya practicamos suficiente. ¿Cuál es ese, güey? ¿Que no juegas chop y gol todavía? No, güey. ¿Chop y gol, gol? No jugaste nada de celular, güey. No jugaste nada de celular, güey. ¿Tornear? 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 Igual, para decir eso el de esteroide es muy real, güey Dice, la ESA y NASA se unen para desviar el curso de un esteroide, güey ¿Quién es la ESA, güey? Güey, quién sabe, güey Suena muy importante, güey ¿A qué vamos a hacer, güey? Pues, esperarlo, güey, todavía es hasta septiembre Déjame mucho, pedo No voy a llegar a Navidad, entonces, chingado ¿Cómo, cómo? No voy a llegar a Navidad, güey No, güey, ni pedo Al chile, imagínate que no lo des bien, güey Y caiga No voy a llegar a Navidad, güey Ya, mamaste Ya, me propuse hacer ejercicio para nada, güey, básicamente No voy a poder detener esto, yo solo, güey Si, güey No, pues no encuentro falla en tu lógica, güey No, no la hay, güey Novia Novia ¿Moy con novia o azúcar? Es muy tarde, güey, ya no puedo cambiar, güey Ya está bueno el equipo, güey Como, si, silencio O, si, silencio Ay, se, silencio O, si, laäté De lailación ¿Dónde? ¿Dónde? OV7 de fondo OV7 Tener una clariza Te mamaste güey Una clariza Es un chiste tan bueno güey En curva Si güey Una clariza güey Es un chiste tan bueno Ay cabrón güey qué famos güey Hey, ¿y el payload? ¿Quién lo trae? Ah, quedate, güey Yo, güey, qué pedo Oh, se me hago invisible, no me detecta como que estoy ahí, güey Ah, chinga Ah, arroz, pincharle, ya se quedó muy bargan Es el de güey Ah, chinga Oh, hay knife Oh, mames, okey Mira, güey, la vergüenza Güey, todos andamos en llamas, güey Nach, Oakland No, 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 no... Nooooooo El chaval No me formo de un puerker El mini streak Ya empezaron los cambios cacas wey, así me trago wey. Como como, ay 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 ya te entendí, wey. Los vatos. Oh, espada en el dark fold. El espada en el exceso. Está chido esa va, wey. Ah, la bonfire. Mucha espadilla de ellos. Uy wey, pinche vato que buena wey. Ahí va a señal popó wey. Si, tienen un bastión wey. Acabo de caerlos el palo. No hay ganas de hackear el ultimo siempre. Ya estoy lista para ese trago. No hay ganas de hacerlo. LOL. 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 Heroes never die. Jajaja Asustame Cation Asustame Fanfeon Si pudieras ser el hijo de Olaf y Coco No, ser el hijo de Raul, Olaf y Coco wey Vicente se estaba sucio ese pedo, ahora esta mas wey Jajaja Una Clarisa Ay wey Se me hace que ahorita ya no queda esta morra wey, la va a cambiar Ponte Mei wey Ponte Mei wey A quien? A Mei no Mei? Yo no se wey, siento que Mei es mas para la defensa wey Claro que si, claro que si No, digo es mi opinion vato, yo nada mas vengo aqui a dar mi opinion verdad No, 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 claro que si, claro que si chico No, pues que no tienes que hacerlo Jajaja Vamos a la parte donde se ponen chido wey, quien es otro tanque? Es que me lo veo en la obligacion Aquí Aquí Ok, dale Aquí en el penal de Puente Grande Ya, quiere perder el vato wey Si Bien Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar 2 3 4 4 5 5 4 5 5 No sonaba que el bato iba a ser el die, die, die Ay, güey Ay, no, güey Ay, no No hay nada más rico, güey Que apuntarle a la Guido en la GTA Y que nada más escuche Clink Siii, vamos a ganar Vamos a la entrada, ok, cagarás el palo El chengo, el chengo Hola chengo Ya Ya En serio, vamos a ganar No ma, mira, mira La putiza, güey La putice de sus vidas, güey Ya Dale, güey Hay alguien en la base, güey Un corto Ay, puede andarme burlando, güey ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién es? Se dieron para caer de la mano María Kondo María Kondo María Kondo ¿Si? Está bien culero el programa de esa morra, güey ¿Dónde lo viste? A mí me aburrió un perjudo, güey No me hace una ficha morra, güey Que... Ándale, güey Que pendejo, güey No, güey Se me viste, güey Como así, como disparó al piso, güey El vato... El vato se hizo un tanquecito, güey Y lo empecé a congelar Y como que se congeló En una posición inclinada, güey Y el vato disparó a tiempo Pero se murió, güey Se disparó al piso al salón, güey ¿Qué es eso, güey? ¿me hace que si estaba jugando en competitivo o...? ¿Huere solo un vídeo más? ¿De los que viven en la noche solo? Heje ¿Nos quedamos con este equipo, okey? Ahorita chile armas wey dejame hacer wey que esta wey ay wey me estoy riendo en su cara wey chile no pues ni pedo wey que facil Creo que ni siquiera llegué a usar mi ulti, wey Es que ellos también son equipo, wey El Gai-sensei, ah, se fueron a la verga Muchos perros Bueno, bien, wey, chingado Gai-sensei Mames, hemos ganado un putazo, wey Pues mira, wey, pa mi Pa mi estrella es la ultima, wey, así que Hay que darle todo Simón Unas dos Vamos Si, wey Esta y otra mas o que? Dale, dale Ver Veinte minutos, wey Esta y una ultima Si, wey No pasa nada Veinte minutos No te va a pasar nada Uy, wey, que pinche tiro, comadre No pasa de que se chingue el gato de ese, wey Gato de ese, wey Gato de ese, wey Bueno, entiendo donde estan los pinches tiros en charamosca no mas, wey Con quien, con la wey, wey Si, wey Si, wey Y los tratas de hacer en pinche de jugada, wey Si no le pegas ni al No pegas ni pinche resqueado Estas aqui? Ven, donde esta Raoul? Hay una mamada de esas para ver las esquinas, wey Y se ve que se ve el reflejo Osea, ahorita la vas a ver, la reconoces Chinga, como? Esas que ponen en las esquinas de los lugares, wey Para ver si viene un carro, wey A contra esquina, wey En todos lados Andale, en los oxos, wey En los oxos Si, que es como de espejo, wey En la bola esa Y se ve el reflejo de la puerta, pero en el reflejo no tiene puerta Y en la realidad, si, wey Me va a tocar leer Healer Cámate, cámate A Trixer El poema, wey El poema Quien me voy, wey O da listo la disfruta Pues queda Falta otro Otro heal, wey No, así ¿Lo viste la cagada que estoy escupiendo, wey? No, nada, wey Que es que fue lo que se cae la muerte Si, wey Si, wey Nunca Si Du México Ce Yo la empiné. Correcto. No, pues ahí se pueden quedar o a vosos. No mames, poner un escudo, wey. Mira, wey. De hecho... El Leverador parado, wey, diciendo que le de healing. Le pago. Un chingo el Reinhardt. O ariano, wey. Quincho escuro. Bueno, guardar la ayuda correcta. Dame vida. Hay un mono que dice... Dame vida. Está bien, güey Dale, avi, dale, dale Atrás de nosotros, atrás está el pinche Ripper, güey Vamos, vamos, la verga Sí, me echaron molten, güey Vamos, vamos, vamos Listo, vamos Listo, vamos Uy el huevo wey, me culee Será que se le traga victoria poderosa wey Nooo me mataron Chica es mi preferencia me maté Ah chica Se me sacaron wey Que? A ustedes no A ustedes no De que de la partida? Pero yo no estoy asi No wey No No wey Ah wey que mamadero Que? Le sacaron a todos o que? Le sacaron a todos o que? No wey pero A ver Si existe la diferencia wey Se necesita Ni me acuerdo de la puta contraseña wey Hombre no me deja wey Pinche mamad Pinche mugrero wey Es todo blizzard wey A con madre wey que Wey porque nunca se cancela nuestra partida wey Cuando deja a alguien Como van? Un vato puso que esperaba que te murieras horriblemente wey Espero que ese hispano se muera wey horriblemente wey Sáname 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 Ay chica chica Ah no nos abre wey a la verdad wey No wey Ya llegaron al segundo punto wey No puede ser wey Madre wey Y Language Adiós 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 Y seguías streameando, güey. ¡Unete, puta verga! ¡No voy a llegar, güey! ¡Vamos! ¡No te he metido, güey! A ver qué pasaba, güey. ¡Vamos! Un placer. Gracias por ver mis pies. Si, es el chile como decirle que no 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 Se vaya, se vaya. De lo güero. ¿Puedo poner maravere? ¿Eh? No, pensé que eras tú, eh. ¿Qué? 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 ¿Qué?? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dormida y luego todavía con el orbea el poder! Me voy a malgastar este ultimo ¡Abas, abas! Yo lo pichó paraguas, hasta parece que me odia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé No sé Si cae el hombre picó un puto mosquita en el de chiquita de la madre No sé Bien bien no estamos mal wey Estamos bien Y eso que aclaramos que somos mal No sé Quieren ganar wey Tú lo empinas ever Uh está empinado No puede, está empinado wey ¿Lo mataron ya? Tiempo por él No, está muerto wey Está muerto wey Ya me apendejé wey, la verdad es que sí le cague No me muevo igual 总 No me molesta ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena pinche Reinhardt, wey! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué me he visto! ¡Suscríbete al canal! ¡Las noticias del canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Siempre wey, siempre me pasa que el Senyata llega bien tarde wey Está bien, se murió el Bastion wey Bien, 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 ya chocamos Y nada más hay que, no hay que dejar que los botos avancen y ya wey Está bien, no tenemos nada de tiempo wey No wey, nos tocó atacar, es lo peor wey No wey, igual Triple tanque o que wey Si, wey Yo doy uno Seguro Así que ¿cómo estamos? No, vamos a tener tiempo para los ataques black Vamos a ver que tal jala Oh wey, todos se callaron wey Vamos con Reinhard wey Si tú tratas de desordar Lever y chingamos por los lados por atrás Si wey Los botos no saben esperar wey 5 4 3 2 1 Attack Ones Kai Escort 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 8 6 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 11 12 12 12 14 No nos dieron nada wey Son dos minutos Ah no es cierto Cuando es la última Esa es chiguero wey Ya no te aumentan tiempo El pedo es que si nos separamos Tantito wey Con dos segundos que nos separamos Ya wey Ay fuck No estuvo bien Traeselo el T Si no el G pero no me lo quitaron wey Ah che Separense 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 lo más que se pueda Ya mame wey Buena cabrón Deja me queda el mio Por es pinche morrer revive Pa' ti wey Andale wey Preparado el vato wey Uy wey Esta con madre esta wey Bien 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 viene Bien bien li Mátalo 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 Paaat scrut дан Eber quédate en el tanque tantito wey Quédate en el tanque wey Mátalo tantito tantito Está bien, está bien Si güey Al chile esta es la última güey Pierda o gane Quiero ir con esta partida Me pedo güey Igual? Si güey Si 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 Espera Cuando se vayan tan allá, cuando se vayan tan allá wey Si, si, manténganse aquí en corto wey En el arco wey, es más fácil detenerlos wey El arco de cupido Nooo wey, apenas te hubiera escuchado el video Madre cof Ay wey, pinche Bastion No wey El cheleó el pinche Yungra Y hay que hacer todo lo posible para checarse el Bastion Buena Buena Queda este idiota wey Que estoy cagando las bolas wey Pinche nano wey Que chele Hay que matar al Bastion wey Hay que matar al Bastion aquí Aprovechar wey Y el Molten wey Ahora tiramos Uff No wey Mucho Bastion wey A huevo wey, a huevo Ni yo wey 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 Una golpe para la siguiente wey Ambarita la recuperamos wey La, me estuvo de más wey La, me estuvo de más wey La neta Vida, vida, vida Esto, esto, esto Down ¡A ehh! Ya te acabaste wey Ata, yeah. Dejenlo Ya nada más los spinamos wey Vamos bien Queda Zenyatta wey Ya wey Ya ganamos Ay güey, qué pedo Qué buena güey Qué buena güey 1160 más con madre güey Pues ya está Esa, eso es lo chido que quedó grabada güey Esa última, sí güey Sí, mía güey ¿De quién fue la jugada en la partida güey? Ni la vi güey Ni yo güey, no puse atención No me acuerdo güey, ni la vi güey ¿Cuál güey? Pero checa Ahí, checa la del terremoto güey Ahí la subí Yo también güey Ya está güey ¿Cómo estaba? Terremoto güey Sí, yo creo que sí güey ¿Puñado que sí? Por esa hora, por esa hora Igual que hoy güey Ah bueno, pero mañana ¿Cómo están las 10 güey? No, pues ahí Ya está güey Por eso, ahora Ah bueno, ya está ¿En serio? No, pues ahí está